¿Tú quieres que sea chivirica o putona? Papi, ven y detona Yo tengo un chapón, te encanta este culón Yo estoy dando cara, papi, deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un ching de cotorra, yo me quito el pantalón Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto Cuando yo me abajo, te lo agarro y te lo aprieto Porque yo estoy rápida y te noto lento Hasta que te venga, tú vas a sentir movimiento Y dices, mmm, mmm, ah, ah Hasta que te abaje, tú vas a sentir movimiento Mmm, mmm, ah, ah Hasta que te abaje, tú vas a sentir movimiento